Música Sales de tu casa cargado de alcohol Pisaste a calle a todos destrucción Trabes pasaportes, te quedan muchas noches Que nunca llegue el día Si llegas los dos días, macarra el alcohol Capro de situación Un trago más, igual te ayudará Un trago más, la piel va a saliar Un trago más, el alcohol va haciendo ya Se está haciendo un día Y no encuentras tus gafas Tus ojos agregados El miedo haría caer Intenta tapar Solo para beber Te vas a transformar Y tú destruir Macarra del alcohol Vivo mi perversión Esta es mi gana No la van a parar Sigue bebiendo así Bebiendo hasta morir Macarra del alcohol Cambio de situación Un trago más, mi pata ayudará Un trago más, la piel va a saliar Un trago más, la jornada viento está Un trago más, la piel va a saliar Un trago más, la piel va a las campanillas Un trago más, la piel va a saliar Y tú destruir